En este último vídeo vamos a demostrar cuatro propiedades que nos van a permitir simplificar diagramas de bloques y las cuatro propiedades son muy importantes. La primera de ellas es un diagrama de bloques canónico en el cual tenemos una función de transferencia GDS en la cadena directa, cadena directa porque es el bloque que relaciona directamente la entrada con la salida, y luego tenemos en la parte inferior una realimentación donde se realiza una transformación HDS. La realimentación además puede tener signo positivo o signo negativo. Bien, se trata en este caso de buscar un equivalente donde en la entrada tengamos la señal RDS y en la salida tengamos la señal IDS, y se busca la función de transferencia MDS en el lazo cerrado, que va a ser el cociente entre la entrada y la salida con esa realimentación HDS. Para ello vamos a buscar y vamos a identificar las señales. Tenemos en la realimentación una señal BDS, señal de realimentación, que entra en el punto de combinación de señal con signo positivo o negativo. Y en la salida del punto de combinación de señal tenemos la señal de error EDS, que combina la entrada con la señal de realimentación. Pues en este diagrama de bloques canónico, comenzamos a deducir la señal de salida a partir de la transformación GDS que se aplica sobre la señal de error EDS. O lo que es lo mismo, GDS y la señal de error, lo que hace es combinar la entrada RDS más menos, con signo positivo o negativo, la señal de realimentación BDS. Vamos a desarrollar esta ecuación quedándonos, primero en la ecuación IDS y segundo en la ecuación desarrollamos el producto, producto de GDS cadena directa por la entrada RDS más menos, según sea la realimentación BDS, cadena directa GDS por BDS. El primer sumando lo dejamos como está, GDS por entrada RDS más menos, y ahora sustituimos BDS por el valor, el valor obtenido a partir de la transformación HDS sobre la salida IDS. Y ahora, este segundo sumando lo pasamos al primer miembro de la ecuación, para tener todas las señales de la salida en el primer miembro de la ecuación, nos quedará IDS y cambiamos e invertimos el signo. Si antes era más, ahora pasa a ser menos, y si antes era menos, pasa a ser más. GDS cadena directa por la alimentación HDS por la salida IDS, y en el segundo miembro de la ecuación nos queda único sumando que es GDS por RDS. En el primer miembro de la ecuación sacamos factor común IDS. No olvidemos que lo que vamos buscando es el cociente de la salida I con respecto a la entrada R, ya que así lo tenemos, y sacamos, como he dicho antes, factor común de IDS, 1 menos más GDS cadena directa por la alimentación HDS. Y eso es igual a GDS cadena directa por la entrada RDS. Si despejamos de ahí el cociente de salida IDS con respecto a la entrada RDS, lo que nos queda es el valor de la función de transferencia que buscamos equivalente ya en lazo cerrado. Despejando la ecuación anterior, lo que nos queda es que el numerador nos va a quedar GDS, y el denominador nos va a quedar 1 menos más GDS, HDS. Es decir, este es el valor del bloque equivalente a un diagrama de bloques canónico con cadena directa G y con realimentación más menos HDS. El resultado es, por lo tanto, numerador cadena directa G y el denominador 1, invirtiendo el signo de la alimentación menos más GDS por realimentación HDS. La siguiente propiedad es muy parecida a la anterior. Partimos del caso particular en el cual tenemos realimentación unitaria y buscamos el diagrama de bloques canónico. Por lo tanto, directamente sustituimos en la realimentación el bloque unitario HDS igual a 1 y procedemos a razonar igual que en el caso anterior, partiendo de las señales de error y realimentada BDS, que en este caso coincide con IDS. Razonamos igual que hemos hecho antes y deducimos que la señal de salida es igual a GDS por el error y en este caso el error, vamos a multiplicar GDS y el error coincide con la salida IDS. Perdón, lo he puesto mal, GDS multiplicado por el error. El error es la diferencia entre la entrada RDS que combinada con la salida BDS, que combinada con la salida BDS debemos de operar. Volvemos a escribir aquí la ecuación, nos queda IDS es igual a cadena directa GDS por la entrada RDS y multiplicamos GDS y multiplicamos el segundo término del paréntesis quedándonos más o menos GDS por BDS. Como BDS es igual a la salida, nos quedará GDS por RDS más o menos GDS por la propia salida IDS. Ahora pasamos este segundo sumando al primer medio de la ecuación y nos quedará que IDS. Y si teníamos realimentación positiva tendríamos signo negativo y por contra si tendríamos realimentación negativa tendríamos signo positivo, es decir, invertimos el signo, por lo tanto IDS menos más GDS, IDS es igual a cadena directa GDS por la entrada. Si sacamos factor común en primer medio de la ecuación, IDS, nos queda uno menos más GDS, que es igual a GDS por la entrada. De ahí que despejando directamente la salida IDS entre la entrada RDS nos va a quedar el resultado esperado, que es numerador GDS y el denominador nos va a quedar uno menos más GDS. Es decir, tenemos la misma expresión que en el caso anterior, función de transferencia en lazo cerrado, que relaciona la salida con respecto a la entrada, y eso es igual a la cadena directa GDS, dividido entre uno menos más GDS por uno. Vamos a hacer ahora otra propiedad, vamos a decir otra propiedad, que es estudiar un sistema en el cual tenemos dos señales de entrada, tanto la entrada nominal RDS como una señal de ruido NDS. Bien, en estos casos, lo que hay que hacer es aplicar superposición. La señal de salida IDS va a estar constituida por una señal ISU1DS más otra señal ISU2DS, siendo la primera señal ISU1DS la función de transferencia, vamos a llamarle MSU1DS, cuando tenemos el ruido anulado, o la perturbación anulada, que va a multiplicar a la entrada nominal RDS. Y el segundo sumando, la segunda respuesta ISU2DS, se obtiene calculando la función de transferencia de MSU2DS, particularizada en el caso de que anulemos la entrada nominal RDS igual a cero, y multiplicándola, en este caso, por la entrada del ruido o perturbación. Es decir, la primera señal la hemos calculado ISU1DS cuando hemos anulado el ruido, y la segunda señal ISU2DS cuando hemos anulado la entrada nominal, aplicando el principio de superposición. ¿Cuánto vale, en este caso, MSU1DS? MSU1DS cuando anulamos el ruido es una función de transferencia sencilla a obtener, ya que lo que tenemos es directamente anularíamos esta señal de ruido, lo que nos quedaría es una cadena directa constituida por dos bloques en serie G1 por G2, G1DS por G2DS y con realimentación HDS, por lo tanto, nos queda en el denominador 1, el signo cambiado, menos más cadena directa, que son los dos bloques en serie, G1 por G2DS y por la realimentación HDS. Mientras que la segunda función de transferencia que se obtiene anulando la entrada nominal, es decir, equivale ahora a anular el ruido, perdón, a anular la entrada RDS y considerar como entrada la señal perturbadora NDS. En este caso, desde la entrada NDS hasta la salida tenemos como cadena directa G2DS. Y en el denominador tendremos 1, seguimos teniendo en este caso una inversión de signo en la realimentación HDS, por lo tanto, menos más y tendremos en la realimentación G1 en serie con H, G1DS por HDS y la cadena directa es G2. En ambos casos, estos dos denominadores son iguales. Por lo tanto, sustituyendo estas expresiones aquí y aquí podremos calcular la salida total como composición o aplicando el principio de superposición a estas dos entradas. Una, la entrada nominal RDS y otra, la entrada de ruido o señal perturbadora. Y por último, tendríamos una propiedad que nos trata de buscar un equivalente de un diagrama canónico a otro a otro con realimentación unitaria. Doy el resultado, este es el resultado y dejo como ejercicio justificar esa equivalencia para pasar para pasar de un diagrama de bloques canónico con realimentación HDS a otro con un diagrama canónico con realimentación HDS unitaria. Eso es todo. ¡Gracias!